Mucho color, alegría y por supuesto amor a Nicaragua fue lo que se vivió en Cantos por la Paz y el Cariño. Esta toma aérea durante el concierto de la Paz y el Cariño reafirma el respaldo multitudinario al gobierno del presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo en la emblemática Avenida de Bolívar a Chávez. Con fusiles guerrilleros y sonrisas en los niños, vamos ganando la paz, vamos ganando la paz, banderas, victorias. Sí al diálogo, a la paz, al amor y seguiremos luchando por esta paz de Nicaragua y respaldando al comandante Daniel. Este es un pueblo trabajador que siempre ha luchado, aquí hemos venido del 78 levantando la producción y tratando de vivir en sana paz. Familias del departamento de Managua se concentraron este 9 de mayo para apoyar el diálogo que busca fortalecer la paz, reconciliación y el entendimiento entre nicaragüenses. Aquí estamos todo el pueblo trabajador y estamos diciendo, sí a la paz, aquí está todo el pueblo desbordado en alegría y diciendo que queremos paz, sí al trabajo, sí a la paz, sí al amor. Vamos a la paz por el amor y nuestra familia y que viva Daniel. Nos internamos entre la vibrante multitud que se desplazó a lo largo y ancho de la avenida, el ambiente que predominó fue de esperanza, alegría y para muestra estas imágenes. ¡A ver una, muy bien! Siempre hemos estado en plena lucha por enamorar a la paz, queremos la paz, no queremos el armamento de sangre. Llamo a los padres, que tengan una reflexión con sus hijos, porque nosotros los nicaragüenses en Nicaragua somos todos, queremos la paz, queremos que esto cese, porque solo con este gobierno la garantizamos, que viva Daniel y seguimos nosotros de frente. Un desfile de artistas nicaragüenses compartieron su talento con los miles de promotores de la paz, que desde Managua incansables pidieron por el cese a la violencia e intolerancia, elevando sus banderas azul y blanco y la roja y negra del FSLN. En cámara, Rolando Flores, Daría La Falcón, Multinoticias.